Y en los últimos años la inversión en producción y mejoramiento agropecuario en el país se ha triplicado gracias al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. La inversión ejecutada en el sector agropecuario del país entre 2006 y 2014 fue de 136 millones de dólares, cifra que supera notablemente lo invertido entre 1997 a 2005, que alcanza los 48 millones de dólares. Diversos son los proyectos en el sector agropecuario que se vienen desarrollando como sistemas de riego, dotación de semilla, construcción y dotación de plantas de acopio y otros. En ese sentido tenemos más de 10 programas y proyectos que este año con una inversión de más de 450 millones de bolivianos pretendemos trabajar. Gracias al apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola se puede contar con el programa Acceso con 91 millones de bolivianos, lo que permite incrementar la producción en Bolivia.